Para hallar x en esta ecuación, primero desapareceremos estos paréntesis y para ello realizaremos la multiplicación. Es decir, el menos x que está afuera va a entrar a multiplicar a los números que están dentro de este paréntesis. Primero, menos x por 3x. Primero los signos, menos por más, menos, ley de signos. x por 3x serían 3x al cuadrado. Ahora, menos x con más 2. Menos por más sería menos, x por 2 sería 2x. Baja menos 5x. Este más 7, aprovechamos y lo mandamos al otro lado y sería más 7 pasa como menos 7. De esta forma, acá va a ir quedando menos 3x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto será? Menos 2x menos 5x. Como tienen signos iguales, se suman. 2x más 5x sería 7x. Y se coloca el signo que ambos tenían, que era el menos. Igual, 7 menos 7 sería 0. Ahora, vamos a factorizar, porque hay un elemento en común que tienen ellos dos, que es el x. El menos también. Factorizamos el menos x. ¿Qué quedaría? Acá era menos 3x al cuadrado. Como factorice el menos, ahora ya no está el menos. Ahora va a quedar solamente 3 y x nada más. Comprobamos, menos por más es menos, x por 3x sería 3x al cuadrado. Listo. Ahora, aquí estaba antes menos 7x, pero como factoricé menos x, queda solamente el 7. Más 7 igual a 0. Comprobamos, menos x por más 7. Menos por más es menos, x por 7 es 7x. Está correcto. Y como aquí hay una multiplicación que da como resultado 0, entonces o este factor es 0 o todo este factor es 0. La primera ecuación, menos x igual a 0 o, ahora la otra ecuación, este es el símbolo del O. Ahora esta otra ecuación que es 3x más 7 igual a 0. Acá primero, menos x igual a 0. Si multiplicamos por menos a ambos lados, acá quedaría menos por menos más, o sea, x. Si multiplicamos por menos acá, menos por este más sería menos 0. Pero menos 0 es lo mismo que 0. Así que aquí hay una respuesta, x igual a 0. Acá como queremos hallar x, a ese más 7 lo vamos a pasar para el otro lado y va a pasar como menos 7. Ahora x, ¿a qué va a ser igual? Como 3 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Menos 7 tercios. Así que la respuesta sería x igual a 0 o x igual a menos 7 tercios. Dos respuestas. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en 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 el link se los dejo. Gracias.